Here we go again, de Real Rondón, de la Yeezy Yeezy, dice que no le gusta pero vuelve, no es la mejor de to' pero resuelve Se me trepa encima, se me envuelve, se toca to' los labios y se muerde Me gusta ese bovito como huele, uno pa' ti channel pa' que modele Dile a tu novio baby que cancele, aquí que se enamora, pierde Aquí que se enamora, pierde, aquí que se enamora Ella quiere fumar, pide una osa de OG, le tiro por DM, responde con emoji La baby de a tu baby, quiere estar con el homie, le siente el bajo de Johnny Ella chiquitita pero como se booty mueve, solicitud de nueva tiene más de cienes Rumita chulita, los ojos perdertiene, me dice que fuma desde los 19 Quiere que la luz se apague y que nadie se entere, esto no es pa' en serio Quiere que la luz no es mono, sendo man Qu depending to be like that's the nutter, here we go again Qu compressor que se enamora, pierde La soltera no quiere problema Y fuma personal siempre que quema En la suite intalo, te tengo un regalo Tu novio que no ronque, que las balas que son jaló Tu eres fina y te gustan los malos Mucho gusto, te presento el palo Booty, contigo me siento como un rookie Acepto tu tata y te huele a frutti Me gusta como se te marca el booty Cuando aparece Lucía, vestidita así de putti Dice que no le gusta, pero vuelve No es la mejor de todo, pero resuelve Se me trepa encima, eso me envuelve Se toca to' los labios y se muerde Me gusta el de bovito como huele Uno pa' ti chanel, pa' que modele Dile a tu nombre, baby, que cancele De ti que se enamora, pierde De ti que se enamora, pierde De ti que se enamora Everybody go to the discota Música Música Música